Yo soy Nami, yo soy Gonzalo Y bueno chicos, sean bienvenidos a un videito más juevesito, ya casi viernesito Hay que poner un poquito más de actitud para que este día se nos pase más rápido Y llegue el esperado viernes En serio, muchas gracias por cada uno de sus muestros de efecto cariño Que día a día nos hacen llegar a través de estos videitos Recuerda que siempre te vamos a invitar a que nos compartas cuando quieras Comentario, sugerencia, lo que quieras Siempre les vamos a responder lo más rápido que se pueda Al igual recuerda que esta bella familia siempre va a tener las puertas abiertas para cada uno de ustedes Sin duda uno se siente orgulloso de estos colores con los cuales uno nació Y por otro lado con los cuales uno adoptó, como en mi caso Pero más orgulloso se siente al oír aquellas palabras a algunas personas que salen a defender a México a costa de todo Y más aún cuando algunas de esas palabras son hechas por personas muy reconocidas en otras nacionalidades Que incluso de las cuales dependen, pero sin importarles que dependan de ellos Son capaces de cerrar la boca a cualquiera y demostrar que en México no lo cambian por nadie Y estamos aquí para hacer la música mexicana siempre más grande y representar la bandera siempre Just the feeling of being a mexican, you know I feel very proud of being a mexican and I think there's a lot of talent in my country Es un orgullo ser mexicano y representarnos en todo el puto mundo O sea, somos mexicanos Sentimos una identidad muy especial con nuestro país Yo tengo la fortuna que he hecho una carrera en mi país He hecho una carrera, me ha ido bien gracias a Dios en mi país Así que le estoy, no solo amo a México, le estoy eternamente agradecido a México Soy lo que soy por mi país Soy lo que soy por la gente de mi país Entonces yo en cualquier país en el que esté me voy a sentir bien, a gusto Pues el American Way, las comodidades, el esto, el esto, otro Pero a mí el país que me hizo lo que soy es México Soy mexicano Soy mexicano, nací, seré y moriré mexicano No hay nada que me llena más que el poder llevar el nombre de México en alto Y sobre todo a un nivel internacional Soy muy orgullosamente mexicano Y soy muy apasionado con todo lo que hago Si me meto a hacer algo, me meto al 150% Si no, no lo hago Si no es algo que me apasiona, como el tequila Siento muy orgulloso de crecer en la Ciudad de México De la comida, la cultura, la gente, a la música, al arte Todo en México es tan vivido Flores y colores y arquitectura Como artista latino Tienes que impulsar a toda fuerza, ¿sabes? Impulsar tu idioma, tu país Y creo que me enorgullece cantar en español Y que la música en español en este momento esté donde esté actualmente Que está charteando en los globales Y que estoy muy feliz de eso Y está sucediendo Y es una oportunidad muy grande Porque si yo sigo cantando en español También le abro oportunidad a muchos artistas latinos emergentes Entonces yo creo que voy a seguir cantando en español Y obviamente si me toca cantar Con un artista que su idioma principal sea el inglés Pues hay que ponerlo a cantar en español, ¿no? Y si se puede, ahí le damos como que unos versitos O algún corito en inglés Pero creo que hasta ahí De momento mis planes es siempre cantar en español Aparte es mi primer idioma Y sí voy a aprender inglés y sé inglés Pero la verdad es que yo lo voy a hablar siempre Con mi acento súper mexicano O sea, de how are you O sea, así lo voy a hablar Porque no es mi primer idioma Y lo siento Coatzacoalcos, Veracruz Que es donde nací, donde crecí Las mujeres ganan menos dinero que los hombres Pero las mujeres latinas Son las que ganan menos que nadie En comparación de los hombres Las mujeres latinas ganan solo el 50% Del sueldo de un hombre Y definitivamente hay un problema muy fuerte De racismo en los Estados Unidos Y me daba mucho miedo el traje Me daba mucho miedo el traje Pero no les decía Porque no quería que me corrieran Porque no sabía si yo aguantara Así, con eso apretado Cuando me lo puse Me solté a llorar Vi mi cara morena Pero me volví a amar Vi mi cara Vi mi cara morena En el traje de héroe Y al ver mi cara Vi tu cara Vi mi cara de niña Que tuvo que tener tanto valor Para soñar grande Vi la cara de todas las niñas No fue una cosa Y me di cuenta que Se había abierto una puerta Donde yo no entraba sola Sino que dentro de ese traje Íbamos todos los latinos juntos Que hemos esperado tanto este momento Y yo me siento bien Me siento tranquilo México no es como lo pintan O como lo pintan ustedes ¿Cuántas veces vas a México al año? Yo trato de ir dos Dos veces al año Entonces Amo México Entonces no puedes juzgar algo que no ves No, y yo he ido manejando Y no me pasa nada O que no lo palpas con tus manos Entonces si has ido manejando Y no te ha pasado nada Entonces México no es como lo pintan No es como lo ves en las películas de Hollywood Que sale todo lo más feo de México No es así México es un país bonito Que tenemos muchas cosas muy bonitas Más que lo que pintan ¿Crees que está mejor ahora que antes? Pues no sé si está mejor ahora que antes Pero yo amo mi país Y yo no lo veo tan peor como ustedes Siempre Siempre he hablado Lo tanto que significa para mí ser latina Pero específicamente El orgullo que me da ser mexicana Es otra cosa Ser mexicana No nomás me inspira mi música Pero más que nada Me inspira mi manera de trabajar Mi manera de amar Mi sangre mexicana Es todo para mí Es parte del sangre que corre por mis venas No cambia la historia de mi apellido Gómez Que para mí es un orgullo poder llevar En cada escenario En cada plataforma En cada oportunidad Entonces gracias a toda mi gente de México Que viva México ¿Qué pasa? You really understand And have an extraordinary ability To look into the shadow side Into the darker side Yes Of human nature And fantasy Yes And terror But you also are A really joyful And loving person Yes So how do you find that balance? I'm Mexican And 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 You know No one No one loves life More than We do in a way Because we are so conscious about death So the preciousness of life Standing side to side To the one place We're all going through Let's say Everybody in this Planet Boarded a train That was Final destination Death So the train We're going to live We're going to have Beauty And love And freedom And I think that when you When you eliminate One of the two sides From the equation It's a pamphlet When you take in account The dark To tell the light It's reality Desde Texcoco Hasta Berlín Tuve que competir Con muchos jóvenes De mi edad Llegando a Berlín Llegué a la posición De primera bailarina Y eso no hubiera sido posible Si yo no Viniera de México Porque es Ese amor Esa pasión Que tengo por vivir La tengo por mis raíces Los sueños se logran Es cuestión de Amar lo que haces Y entregarte día a día Vin Diesel está en México Esto fue lo que dijo De nuestro país México lindo Y pues que yo De corazón Los quiero mucho Amo México A pesar de que No nací en México Porque yo no nací En México Y siempre digo Que soy mexicana Porque México Tiene el corazón Más grande Que he conocido Tenemos muchos errores Pero también tenemos Muchas cosas buenas Hay que empezar A ver las cosas buenas Que tenemos De las pocas artistas Que piensa Que no hay que irse De México Para triunfar Y para hacer cosas padres Soy la fan Número uno de México Tú crees que me voy a ir Y he hecho Muchísimas cosas Por México Y lo seguiré haciendo Soy una ciudadana Que quiere un México mejor Que cree que México Tiene un potencial Impresionante Nosotros tenemos lo mejor Tenemos una cultura Espectacular Una comida Impresionante Una gente Maravillosa Entonces yo Yo no lo veo así Mucho seguro Reconocemos A muchas de estas personas Que hoy en día Dejan en acto El nombre de México Pero No siempre fue así Ya que en el pasado Les costó mucho Su carrera Y comenzar En el exterior Siendo mexicano Algo que no debería Ser así Pero lo fue Un ejemplo hecho Fue Salma Que a pesar De ser mexicana Le costó mucho Pero por qué A pesar de ser mexicana Porque el mexicano Hoy en día En la actualidad Es reconocido En todo el mundo Y es agradado En todo el mundo Pero en su época Por ser latinoamericana Y mexicana Le costó muchos lugares Pero no le evitó nada Y no renunció a nada Sino que le hizo sentir Más orgullosa Y luchar por lo que quería Claro Sin duda Como ustedes pueden ver Una sonrisa De lado a lado Porque qué orgullo Poder ver nuestra bandera Nuestra gente Salir adelante Porque sabemos Como bien dice Gonzi Como mexicano Sentimos lo que es Que te cierran una puerta Y tú tengas que abrirte otra Y a veces Te quitan todas las oportunidades Pero el mexicano A este rastro Es ese talento Es ingenio Que tenemos Siempre tratamos De buscar Cómo salir adelante Y lograr nuestros objetivos También claro No se descarta El que la mayoría De otros potencias Vean el gran potencial Que tienen los mexicanos Entonces de alguna forma Va a ser más que obvio Que se sientan Acorralados Por ese talento Que sin duda Marca mucho La diferencia De nuestros queridos Paisanos Pero qué bonito También ellos Que lleven en alto El nombre Su bandera Porque a veces Hay gente que se olvida Sus raíces Se olvida De dónde vino Y sin embargo Estas personas Han sabido defender a México Llevarlo en alto Y también Darle un homenaje De alguna u otra forma A todos los mexicanos Que en este momento Están luchando Por sus sueños Y que ellos Son el claro ejemplo De que se pueden lograr Ejemplo que Como les volvemos a repetir Hoy en día Le han abierto la puerta A muchos mexicanos Y son reconocidos En todo el mundo O sea que Cuando uno dice mexicano Dice Ah Porque tal actriz Tal actor Tal corredor Tal descubrimiento Tal científico Tal esto Tal otro Son mexicanos Pero hoy en día Seguramente es muy fácil Pero en su tiempo Como volvemos a decir Costó muchísimo Que estas personas Abrían el camino A muchos mexicanos Que hoy en día Se abren camino Por todos estos países Que si bien No siguen siendo tan fáciles Pero eso demuestra A muchos mexicanos Que se animan a aventurarse Que si estas personas Pudieran Y siguen dejando En alto El orgullo de México Es decir Que México Es un orgullo Para todos Y cada uno De nosotros Chicos esto ha sido todo Para el video de hoy Esperemos que les haya gustado Y como siempre Ya es que es una linda tradición Saludar a algunos De nuestros integrantes Que son ¡Suscríbete! Así que les mandamos Un fuerte gran apacho Saben que los queremos Y los apreciamos Muchísimo Y si es tu primera vez En un otro video Dámela bienvenida Y te invitamos A ti personita hermosa A formar parte De esta pequeña gran familia ¿Cómo te interesa un amor? Super en serio Y aparte es gratis Solo tienen que darle un clic En el botoncito Aroces de suscribirse También antes de que te vayas No olvides darle clic A la campanita Para ser el primer De enterarte Cada vez que subimos Uno de nuestros videos Y muy importante No olvides seguirnos A través de todas De nuestras redes sociales Chicos esto ha sido todo Por el video de hoy Tengan un excelente día Y encima nos estaremos viendo Para La próxima Bye Chau